saludos le habla josé desmando puntocom y les voy a hablar un poquito sobre los temas del iphone la realidad es que yo no soy muy fanático de aplicar temas al iphone no uso winter board pero cuando este tipo en particular saca un tema nuevo para el iphone hay que instalarlo lamentablemente si ustedes piensan que apple hizo un trabajo brutal con lo que son los iconos y el tema en general del iphone etcétera los colores el estilo y todo el diseño pues se le respeta su opinión pero este maestro realmente siempre sobrepasa lo que hizo apple lo modifica lo perfecciona de cierta manera de una manera u otra siempre lo logra ustedes ven ahora mismo esto es mi iphone sin ningún tema aplicado sin ningún team así es como yo lo tengo así es como yo lo utilizo no dan caso de los nombres de los folders son cosas mías pero que pasa cuando tu instalas un tema de Azure Enix en este caso es el creador de Icon que como todos saben era un team que cuando salió para iOS 6 le dio un look totalmente diferente al iphone pues ahora en esta versión no se veía muy bien pero sacó iris el tema vale $3.99 en CD y yo realmente es la primera vez que instalo winterboard desde que tengo ios 7 con jailbreak y yo les voy a enseñar el cambio que este tema aplica al iphone cuando lo activamos en winterboard una vez lo instala debes ir a winterboard le da select themes y escoger las secciones que usted quiera activar yo voy a activarlas todas para motivos de enseñarle como se ve y vamos a verlo ahora luego ya el tema fue aplicado y si ustedes se fijan de arriba hacia abajo tenemos todos los icons no todos han sido modificados pero hay unos que han sido retocados y otros han sido creados desde el principio desde cero como es el caso de fotos de cámaras de maps de videos el mismo instagram fue retocado whatsapp fue retocado paper y tenemos google plus cidia vine podemos ver los settings que muchas de las áreas están cambiadas por completo los botones el status bar también fue retocado en este caso y si vamos a safari por ejemplo notarán que los botones de abajo aparecen diferente con un estilo diferente esto es parte del team esto es parte del trabajo del creador del team si vamos a mail aquí pueden ver los detalles también de los iconos de mail todo es bien trabajado y estas son las cosas que realmente hacen que valga la pena invertir los 3.99 y máximos cuando tú eres una persona que te gusta personalizar tu equipo aplicando los temas al igual que la gente que le gusta personalizarlo aplicando las letras diferentes letras con betaforms y eso yo altamente les recomiendo que prueben iris aquellos que tengan ios 6 yo les recomiendo también que prueben icon la realidad es que son temas muy trabajados y este caballero que esta aquí serenix realmente le mete mucho empeño a lo que son los teams así que 3.99 solamente funciona con con el iphone el ipod touch y también está la versión de ipad que es por separado no olviden seguirnos en las redes sociales como Edmond Dow a través de facebook twitter instagram y google plus y suscribirse a nuestra página para esta y otra reseña hasta la próxima hasta la próxima